Los ojos que ayer resplandecía al cual sol aquella dulce voz que solo hablaba de amor, un puro amor. No me miran ya más los ojos que adoré, ni hablar de nuestro amor, la boca que desee, porque ella murió, si a nadie malcausó. Respondan por favor, porque, porque murió yo no lo sé. Contigo fue real, del amor que viví, la muerte te llevó, pero sigues en mí. Recuerdo dulce amor, lo que me supiste dar, y como mi alma a ti, te llevo tanto a amar, hoy ya no estás.